¡Suscríbete al canal! Lo que Alejandro y Jota hicieron fue que a Alejandro le iba a pasar 1,500 pesos y 4 gramos de perico a Jota que se lo dio. Lo primero es que yo amaba mucho a mi marido y eso. Saludos para todos. Señores, hoy es sábado, sábado 11 del mes de mayo del año 2024. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora. Suscríbase a este canal. Debajo del video, en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón. Suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Para que cada vez que nosotros publiquemos un contenido, a usted le llegue una notificación y se mantenga enterado de todo. Señores, ustedes recuerdan que recientemente nosotros difundimos el contenido sobre una persona que perdió la vida en el municipio de Juan de Herrera, de esta provincia de San Juan, tras recibir una estocada. Una estocada que se la propinó una persona a la cual supuestamente la víctima le había vendido una cama. Después de nosotros difundir este contenido, hizo contacto con nosotros la señora Mariana Núñez, que es esta señora que usted ve aquí. Mariana Núñez era la esposa del hoy fallecido, identificado solo como Cuca. Le decían Cuca al hoy fallecido. Este joven que usted ve aquí, que recibió una estocada por parte de un hombre, identificado solo como Jota. En esta situación, se da la tragedia de que Jota le propina una estocada a Cuca, que le quita la vida. Hizo contacto con nosotros la señora Mariana Núñez, la esposa de la víctima, la esposa de la víctima de Cuca. Y ella, en un video que nos envió, ella narra lo que supuestamente pasó. Vamos a escuchar lo que narra la señora Mariana Núñez sobre esta situación, que según ella, fue lo que sucedió, lo que dio al traste con esto, de que Jota le quitara la vida a Cuca. Vamos a escuchar lo que nos narra la señora Mariana Núñez sobre esta situación, confusa todavía, en la que Jota le quitó la vida a Cuca, supuestamente por una cama, pero que dice la señora Mariana Núñez que no fue exactamente por la cama. Escuchemos a la señora Mariana Núñez. Que le iba a decir, soy yo la mujer de Alejandro González. La sencilla razón por lo que viene la muerte de Alejandro González, que dicen que fue porque él fue a buscar la cama, etc. No. Alejandro nunca fue a buscar la cama. Quien fue a buscar la cama, allá fui yo. Y fui porque el señor Jota me manda una nota de voz, donde me dice, voy a buscar la cama y dile a Elisa que te la entregue. Después que yo voy a buscar la cama y le digo a Elisa que me entregue la cama, que ella dice que sí que me va a entregar la cama, esa noche en Ohio yo, el muchacho que me iba a buscar la cama, no fue, y lo dejé para el martes en la mañana. El martes en la mañana, el martes no, perdón, el miércoles en la mañana. Cuando yo voy a buscar la cama, él se me pone agrio. Cuando él se me pone agrio, yo lo que le digo a él, que yo me voy a llevar a la cama, a la buena o a la mala, como él quiera. Que yo me la voy a llevar y me la llevé. Que fui yo que me la llevé, no fue nunca Alejandro, fui yo que me la llevé. Y fui yo que fui, que fui incluso hasta con una amiga mía a buscarla y me la llevé a la cama. Él me dice que tranquila, que yo no te voy a poner la mano porque tú eres una mujer. Y me voy, me voy porque yo nunca pensé que esto iba a llegar a esta tragedia, nunca, jamás lo pensé. Entonces, el trato que Alejandro y Jota hicieron fue que a Alejandro le iba a pasar 1.500 pesos y 4 gramos de perico a Jota, que se lo dio. Él le dio los 4 gramos de perico y le dio los 1.500 pesos por la cama para que él me devolviera la cama. En ese mismo día, en el transcurso de la madrugada, yo iba a buscar la cama. Yo no sabía lo que ellos hubieran hablado en la madrugada porque yo amanecí en la casa de una amiga. Entonces, Jota, en la mañana lo que me dice a mí, que él le dio 1.000 pesos más a Cuca, cosa que no sé si fue en verdad o fue mentira. Por la sencilla razón de que yo no estaba ahí, Cuca ya no está para defenderse para que diga si se lo dio o no se lo dio. Y eso es lo que él dice. Ese niño dice así que yo lo chinché para que él le hiciera algo a Cuca. Lo primero es que yo amaba mucho a mi marido y eso, todo el mundo lo pongo. Entonces, que también antes de Cuca salí de Puerto Plata para acá el viernes de la otra semana. Jota, agarré mi amenaza a mí con que él me va a entrar a mi p***o. Que él me va a volar a c***o. Y a todo el que venga y que él nos va a devolver. Yo le digo a él no, tranquilo. Hablamos en la fiscalía. Yo fui y le puse una querella a Jota. Le puse una querella en la fiscalía. Yo le pongo la querella a Jota porque Jota me amenaza a mí con que él me va a dar un machete así me va a volar a la cabeza. Donde él me amenaza hay cámaras. Donde él me amenaza hay cámaras. Yo lo que no sé es si las cámaras tienen audio o no tienen audio. Yo lo que sé es que eso iba más personal. Eso iba más personal. Ahí ustedes escucharon lo que narra la señora Mariana. Lo que según ella sucedió. En este caso, en donde una persona le quita la vida a otra. Que al principio se dijo que fue por una cama. Pero ahora, dice la señora Mariana Núñez. Esposa del hoy fallecido. Identificado como Cuca. Que no fue exactamente por la cama. Usted escuchó lo que dijo la señora en el video. Ojalá que las autoridades puedan investigar a profundidad este caso y que se pueda esclarecer esto de qué fue realmente lo que sucedió. Dele me gusta a este video. Comparta este contenido. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde suscribirse a este canal. Si todavía usted no se ha suscrito, hágalo ahora. Suscríbase. Y active la campanita de las notificaciones. Para que cada vez que nosotros difundamos un contenido, a usted le llegue una notificación. Y usted sea el primero o primera en enterarse de los contenidos que nosotros difundimos. Muchas gracias.